Música Viene nuestra chacarera, color y acento de pueblo De camino llovido como la piel de los vientos Música Y en el cielo estas alas Se abrirán con vuelo calmo La nostalgia en el pecho Una muchacha está llorando Porque su amada Costumbres y tradiciones Con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Zoraire Música 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 Música